Hola amigos de Tachira News, una vez más gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor, maestro, músico, talento tachirense, Gregory Pino. Gregory lo conocemos por su talento que ha puesto en alto al Tachira, a Venezuela. Es muy largo, es muy largo de verdad hablar de Gregory. Vamos mejor que él sea quien nos hable. Bienvenido Gregory. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por abrir tu espacio en la agenda, porque como hablábamos la agenda está muy movida. Sí, no me puedo quejar por eso mismo. Hay muchos proyectos que comienzan como ideas y que hoy día se están concretando, están pasando cosas a mi alrededor que ayudan a que se concreten. Entonces, contento por eso. Gregory, ¿desde dónde tus inicios? Tu inicio en la música, ¿quién sembró esa semilla en Gregory? Mis padres, especialmente mi papá. Mi papá, yo no sé por qué, siempre quiso que fuese músico, aunque sospecho que es como un poco su reflejo, ¿no? Él quizás fue un músico, un cantante frustrado, no lo desarrolló, no pudo, tal vez no tenía las condiciones. Sus otros oficios y especialidades no le dieron cabida a esto, pero siempre fue un melómano, al punto de que se hizo amigo de grandes artistas nacionales como Cristóbal Jiménez, que es padrino de mi hermana Oriana, o Alberto Ibarreto, que es padrino de mi hermana Samanta. Y así él conocía, cada vez que venía Luis Silva al Táchira, él lo presentaba y así sucesivamente. Entonces, por el apartamento de allá, cuando yo estaba chiquitico, la movida de Serenates y de Tertulia era alta. Pero estamos hablando de un Gregory que quería ser futbolista o deportista. Pero mi papá, no, mi hijo, usted tiene que ser músico porque tiene el talento y eso. Y varios de estos artistas decían, sí, 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 Gregory tiene la condición, tiene esto, pero hasta ahí no pasaba. Mi papá me empujaba. De hecho, rapidito te cuento una anécdota que cuando yo tenía nueve años, él y mi mamá se pusieron de acuerdo para inscribirme en la Miguel Ángel Espinel, en la escuela de música. Y yo a regañadientes, o sea, en contra mía, te llevamos porque tú vas a ser músico, porque tienes que formarte. Ok, me llevan para la escuela de música y yo no quería. Entonces mi protesta era, me ponía así en el pupitre y me hacía dormido, a veces me quedaba dormido. Pero mi mamá se sentaba conmigo al lado y ella copiaba todas las clases y en la noche me las repetía. Hasta que después, no sé. Eso sí es lo que se llama un niño obligado, Dios mío. Exacto. Y en la entrega de mis padres ante una causa que ellos no están tan seguros de que eso fue de pasar, pero estaban convencidos. Y no, como a los meses, mi mamá dice, no, como a los dos meses yo me arrestaba y te sacábamos de la escuela de música. A los diez años, o sea, un año escolar después, volvimos a hacer lo mismo y no funcionó. Entonces a la música terminé yendo yo solito, pero la semilla o el impulso fue de mis padres. Pero entonces, ¿qué crees tú que destapó o que hizo ver, bueno, voy a intentar este camino de la música? Porque antes de entrar a la música, ¿qué hacías, por ejemplo? ¿Qué te gustaba o qué estabas practicando? Los deportes, los deportes de bachillerato, yo sentía que tenía, como que me destacaba, sí, tenía una facilidad para los deportes en general, pero particularmente el voleibol, el fútbol y el atletismo. Corría rapidísimo. Cuando nace la escuela deportiva del Táchira, el IND, y nace acá, yo entré en ese, yo pedí, o sea, que me metieran, o sea, mi primer año de bachillerato fue en la Escuela Nacional de Deportes, en la Escuela Deportiva, y ahí el atletismo era lo mío. Luego eso fue como apretando y en medio de todo aquello apareció una guitarra. Entonces, Eduard Barrios, un amigo mío, iba a dar serenatas arriba en Pirineos 2, donde vivíamos, y cuando él bajaba en la madrugada, después de dar su serenata, él la guitarra no se la llevaba, sino me tocaba la ventana, pero yo vi en el bloque 9, en el primer piso, Grego, ahorita hazme la guitarra, y yo se la guardaba. Ahí duraba la guitarra dos semanas, tres semanas, un mes, cuando él volvía a dar serenata. Y yo siempre lo digo, era como el llamado La Selva, esa guitarra dentro del clóset, escondida. Y siempre latente allí. Como Jumanji, como en la película, sonaba algo que yo sabía que venía de allá del clóset, pero yo me resistía por el tema de mis padres. Era mi gran acto de rebeldía ante lo que mis papás querían, y yo no. Todo adolescente. Adolescente era la edad. Muy típico, claro, totalmente. Era la edad, hasta que ese llamado La Selva, esa cosa instintiva, pudo más. Y cuando mis padres no estaban, yo abrí el clóset, sacaba la guitarra, a jugar con ella. ¿Y cuál fue tu primera tonada entonces? Entonces, las canciones que me enseñó Eduard, las canciones de moda, no sabría decirte si un tema de Dylan Chester o Franco Evita o Jordano, que eran las canciones de moda en el momento. Hombre G, me acuerdo. Música popular, música pop. Y lo primero que comencé a hacer, Eduard me enseña los primeros acordes de estas canciones, y yo lo acompañaba a él. Y por ahí, por ahí fue que inició. Pero imagínate, de guitarra a voz, porque la voz es un tenor, y quien no recuerda, por ejemplo, ese trabajo especial que hicieron en el Dianfis en esa época, que le dedicaron un disco completo a San Cristóbal, con la producción de Ranero, Pim, de Pal. Eso está en las redes, en las plataformas de streaming. No, y todavía en Instagram se puede utilizar, tú lo puedes utilizar, nosotros justamente lo utilizamos siempre. Cada vez que posteamos algo de San Cristóbal, tocamos los temas y mencionamos los temas de ese trabajo tan especial. Ese trabajo estuvo buenísimo. Debería hacerse todos los años, con los nuevos artistas y más música tachirense, pero bueno, fue un año redondo para homenajear a la ciudad. O sea, fíjate, dices algo de la guitarra, después paso a la voz. La guitarra siempre ha estado presente. Sí, porque siempre te acompaña. Pero el cambio a la voz también tuvo que ver con mi mamá. Yo me aprendía las canciones, que digo, las canciones de moda. Jordana no está aquello, pero no las cantaba. Las cantaba Eduard o alguien en el sitio, algún amigo, ay, me hace esta canción. Y toca ese comienzo de una canción de homenaje famosí, y de pam, 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 pam. Pero después, cuando venía el momento de cantar, no la cantaba. Ajá, ¿y entonces? Y mi mamá me dijo un día, mijo, eso de tocar guitarra y no cantar, para mí no tiene sentido. ¿Tú le encuentras sentido? Y yo, pues tampoco. Sí tiene sentido, pero en ese momento yo no lo sabía. O sea, yo no conocía la guitarra clásica, que después la estudié, sino fue, epa, verdad. Y me puse a cantar, aprendeme las canciones. Y ahí me di cuenta que también se me hacía más o menos sencillo, aprendeme todas estas canciones y esto, aquello. Y después vinieron intérpretes o canciones o un repertorio que me ayudó muchísimo, que fue las canciones de Silvio Rodríguez. Me enfiebré con eso, fue como un tesoro descubierto, maravilloso. Tanto en sus textos, sus letras, el guitarrismo de Silvio Rodríguez es de un nivel, y yo al ir detrás de eso aprendí y no me daba cuenta. Es como si Silvio hubiese sido también un gran maestro mío de guitarra y de canto. Y bueno, y ahí siguió. O sea que ahorita es difícil para ti decir que el género musical tal es el que más te gusta. ¿Cuál? Es difícil, es difícil. De hecho, esta mañana, desayunando con mi esposa, con María Santa, hablamos de las diferencias de la música académica y de la música popular. Las diferencias y las coincidencias, porque hay más coincidencias de las que creemos, pero a veces no se ven tan claras. Y era un poco así como que, ay, si nos tocara elegir y no cantar más ópera o no hacer más música popular, ¿qué elegiríamos? No tengo respuesta. No, no, no. Vamos a seguir navegando entre esos dos mundos maravillosos y todo lo que se pueda crear en el medio mientras no haya que elegir. Claro, porque imagínate, venimos o vienes mencionando que tocabas música pop, cantabas música pop, cambias a Silvio y ahora es ópera. Eres un tenor, es algo totalmente opuesto. Sí, y el cambio vino por la guitarra clásica, o sea, el descubrimiento de esto, porque también fue eso, repito la palabra, descubrimiento. Me acuerdo que un amigo mío, Froylan García, de Arriba de Pirineos también, él tocaba rock y me enseñaba las escalas propias de estos géneros. Y un día pone un cassette, hace un tiempito, pone un cassette y suena una música de guitarra maravillosa. Eran como dos o tres guitarristas, escuchaba yo. Yo le digo, qué es eso tan bello, qué maravilla. Dice, el guitarrista es uno solo, porque yo pensaba que eran dos. Y esos guitarristas, no, no, es uno solo, se llama Alirio Díaz. ¡Guau! ¿Y qué música es esa? Y la música la compuso otro guitarrista venezolano que se llama Antonio Lauro. Y yo le dije, Froylan, enséñame esa música. Dice, yo no puedo hacer eso, tienes que ir a la escuela de música. Allá donde yo me le negué a mis padres. Tenía que ir allá y dame los dientes, mis padres tenían razón. Y volver como niño regañado. Y buenísimo, y aceptarlo y decirle a mi papá, papi, voy a entrar a la escuela de música. De hecho, me inscribí sin que él supiera y después se enteró. Y él, pues, se alegró muchísimo porque él siempre quiso la música en mí, pero no como un hobby formal. Y la escuela de música le dio estructura a esas ganas, a esas ideas, a ese talento. Le dio estructura. Que yo invito a todas las personas a estructurar su hobby, su conocimiento, sus pasiones. Porque eso abre más el ámbito. Y ahí descubrí la guitarra clásica en pleno. Ya de la guitarra clásica al canto lirico, bueno, vino otra cosa. Ahí ayudo plazo de domingo un día que lo vi cantando un área. Pero nada, son inquietudes que me han llevado a esto. Yo reconozco que no es normal que el guitarrista clásico de repente quiera ahora dirigir coros o componer una ópera o cantar en una ópera. Pero simplemente obedecía a mis impulsos. Ahorita me puedes decir que eres fanático de qué cantante, de qué... Me encanta la puesta en escena, cada vez que lo veo, de Rolando Villazón, un tenor mexicano. Creo que ya no está cantando, pero sus videos y sus performances son maravillosos. Me encantan las canciones de Fito Páez, para ir a otro género. La guitarra de Lirio Díaz, siempre estará ahí presente. Aunque hoy día hay guitarristas, cantantes, compositores maravillosos que generan mucha ilusión en mí. O sea, como yo quiero ser así, yo quiero lograr estas cosas y eso. Con mi camino, por supuesto, pero a hacer eso. Así como ser humano, ¿cómo te defines? Yo creo que yo soy un tipo serio, un tipo inquieto, un tipo serio y apasionado. Aunque la inquietud y la pasión pueden estar en el mismo concepto. Pero eso, yo creo que soy un tipo serio. ¿Miedos ha sentido, Gregory? Sí, sí, sí. Van y vienen los miedos. Pero como dicen por ahí, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que los enfrenta. Sí, cada vez que vamos a un gran escenario, por ejemplo, ahora en junio voy a cantar en el Teresa Carreño. Vamos a estrenar una ópera y es un gran reto. Primero por el teatro, aunque ya he cantado muchas veces el teatro. Pero cantar en el teatro estrenando una ópera de otro compositor con un personaje donde tengo que ser dos personas a la vez es un gran reto. Pienso en eso y siento un miedito. Pero para eso está el trabajo. Estudio lo mejor posible y lo más seriamente posible ese rol, ese papel para estar a la altura de la obra en el momento. Hablemos entonces de tu nuevo proyecto, Rodeado de Chicas. Sí, bueno, te cuento que hace años yo había decidido, por circunstancias laborales y de proyectos, había decidido no dirigir más coros. O sea, yo fundé el coro del Colegio Médico, dirigí el coro de Leufro mucho tiempo, el coro de... ¿De la ULA? No, estuve en el coro de la ULA, canté, pero no lo dirigí yo. Ahí fue como el primer coro en que canté. Ahí conocí ese mundo maravilloso con el maestro Gerardo Rondón. Y el coro de la Teneo, el Táchira, lo dirigí muchísimo tiempo. Pero en un momento las otras inquietudes consumían demasiado tiempo y energía. Y entonces yo dije, no, tengo que soltar algo para que no se me vayan a ir quemando los conejos, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces dije, no, no voy a dirigir más coros y esto y aquello. Después vino la pandemia y todo lo demás. Por ahí tuvimos un proyecto con el coro virtual Venezuela, que es un trabajo que se hizo con coralistas que estaban, que están alrededor del mundo. Yo hasta en Dinamarca, una de las chicas envía sus videos, yo los he editado, los ponemos. Eso todavía está ahí. Pero si bien es un coro, no es un coro como tal, porque nunca se hicieron ensayos presenciales como debe ser y listo. No sé, eso no cuenta. Más bien fue como la fusión de artistas y talentos. Digamos, porque la circunstancia nos llevaba ya, cuando la pandemia, la virtualidad ganó mucho espacio. Aunque necesitamos la presencialidad, esa era como la opción, ¿no? El tema salud y el tema todo esto. Entonces, el noviembre, no, un poco más, creo que como en octubre del año pasado, Leomaira Castro me dice Gregory, porque ella cantó en todos los coros que yo dirigí. Y ella era como mi contralto estrella, mi mezzo-soprano estrella. Gregory, ¿por qué no armas un coro? Es que estamos como desamparadas. Entonces, me nombró varias compañeras que querían. Yo no, Leo, leí, es que yo no quiero dirigir más coro porque estoy ocupada en eso. Ay, pero piénsalo. ¿Qué tal un coro es solo mezzo-sopranos? Y yo, ¿qué? Uy. Algo diferente. Eso me sonó, eso me sonó. Y yo, ay, bueno, déjame ver. Y sucede que mi esposa, María Santa, es mezzo-soprano también. Y Marilyn Viloria, la gran cantante caraqueña que está aquí, es mezzo-soprano y muy buena amiga mía. Y así yo dije, no, esto es como una circunstancia especial. Son señales que llegaron. Son señales, exacto. Están todas para mí aquí. Están todas para mí. Y yo dije, no, Leo, vamos a darle, pero con calma, esto, aquello. Y sí, comenzamos a trabajar, esto, aquello. Estrenamos hace un mes más o menos. Ya tenemos otros planes por ahí. Y así nació Metsos. Por eso se llama Metsos. Porque son puras voces de mezzo-soprano. Entonces, poco para mí. Es coincidencia que sean todas niñas. Sí, tienen que ser niñas, tienen las chicas. Solo Metsosoprano pueden ser chicas. Hablaste de tu esposa. Aparte de ser tu esposa, es tu colega en talento musical. Ajá. Es mi socia. Es mi proyecto. Es mi proyecto. Tienen un proyecto en conjunto. Hablamos sobre él. Bueno, Santa y Gregory nació en el calor de nuestro idilio. Nos fuimos enamorando a la vez que las circunstancias musicales también nos pusieron a cantar cada vez juntos. Y bueno, ahí se fue encendiendo una llama y también la otra. Cuando nos dimos cuenta que la pasábamos muy bien cantando juntos y haciendo música juntos. Ah, y yo componiéndole canciones a ella porque era mi musa. O sea, yo queriendo mantenerla encantada, pues componía. Y ella pues quería cantar esas canciones también. Entonces, cuando nos dimos cuenta que esto está funcionando y a la gente le gusta, yo dije, no, vamos a hacer esto como debe ser. Como un tipo serio, como debe ser. Nos casamos, no, ese es otro cuento. Y vamos a hacer Santa y Gregory. Y así fundamos nuestro dueto que, bueno, nos tiene muy emocionados. Tanto que este año se han ido concretando varias cosas. Página web. Arrancamos nuestro primer podcast. De hecho, en los próximos días sale el episodio número 13 de eso. Santa y Gregory en la casita. Donde cantamos algunos temas y hablamos de esos temas y un poco de la vida en general. Tiene un programa de radio en la 103.1, Éxitos FM. Estamos a punto de grabar nuestro segundo disco. Ya tenemos el primer disco que se llama Por una Mirada. Hace dos años ya está en todas las plataformas de streaming también. Y bueno, Instagram y todo esto. Y estamos en pre-campaña para nuestro segundo álbum que se va a llamar Precioso Lar. Es una canción que le dedicamos a San Cristóbal. Ya esa canción está grabada, pero el resto del álbum necesitamos como un apoyo para lograr esa producción. Se sabe que eso cuesta dinero, cuesta mucha energía, cuesta un trabajo grande. Entonces, se nos ocurrió o, bueno, nos metimos en la línea de buscar las plataformas que hacen crowdfunding. Que es recoger dinero con amigos como sponsors a nivel mundial. Pero este en particular tiene una característica. No es simplemente que alguien va a aportar y listo. No, nosotros ofrecemos recompensa por el aporte que se dé, dependiendo de eso. Ese momento de la campaña no ha arrancado. Como dije, estamos en pre-campaña. En este momento lo que necesitamos es que vayan al santigregory.com y ahí van a ver la pre-campaña y ahí nos dejen el correo. En este momento lo único que necesitamos es el correo. Para levantar base de datos. Para levantar base de datos y cuando aparezca la campaña, cuando se haga el lanzamiento de campaña, a todos los correos, a todos ustedes que nos van a apoyar, se enteren de qué va la campaña. Y estamos en eso. O sea que ese es tu proyecto más próximo. Sí, sí. Sí, sí. Familia, ¿han hablado de proyectos de familia? Ya tiene esposa. Sí, sí, sí. Ya tiene una parte, una parte. Sí se habla, pero va a depender de María Santa. Ella a veces dice, ay, yo no sé si realmente quiero tener hijos. Y otro día, ay, no, quiero tener un bebé. Pero que sea niña para que sea igualita a ti, le digo yo. Puede ser, vamos a ver, vamos a ver. Claro que sí. ¿Cómo te ves en un futuro? Si no estuvieras en la música, ¿dónde estarías? Ajá. ¿Dónde sería eso, Gregory? Uy, no sé, no sé, creo que no estaría. La música me define. En estos días nos preguntaba un amigo que era la música para mí y yo, la razón, mi razón. O sea, vivo para la música y qué bueno que vivo de la música también. Exacto. Comemos de ahí y eso nos ayuda a viajar y a también realizar otros sueños, ¿sí? Al margen de esto. Pero si tuviese que decir una, 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 yo creo que en el arte tal vez escribiría, dedicaría, no sé, a la narrativa. O sea, que es totalmente humanista. Sí, o actor, no sé, pero sí, sí, sí. Para el arte. Artista total, nato, nato. Bueno, tus padres. Bellísimos. Sí, los dos. Pero sé que el momento duro de tu papito te costó, te dolió, fue un momento que por más que estaba avisado, pero no lo querían. Sí, es que qué bravo es este punto de la muerte. Sabemos que está ahí, que es segura, que nos alcanza todo, que cuando sucede eso de manera, entre comillas, natural, son tus abuelos los que primero se van, después tus padres, en algún momento te va a tocar a ti. O sea, hay una naturaleza esa que creemos entenderla, pero cuando toca, nos mueve, nos desarma. O sea, si lo de mi papá nos agarró un poco así como desprevenidos por la fortaleza de mi padre, ¿no? O sea, don Luca, una energía y una felicidad, una cosa que a veces pareciera que eso puede con lo que sea. Pues no es así. O sea, yo creo que la felicidad y la alegría puede con casi todo. Falta también cuidados, hay que cuidar la salud, porque digamos la felicidad cuida tu salud energética, quizás psíquica, pero el cuerpo hay que cuidarlos también, hay que comer mejor, hay que estar activo, cuando nos toque consumir alguna medicina hay que hacerlo como debe ser. Entonces, por ahí vino un poco el desbarajuste, mi papá se descuidó con la pastillita de la tensión, entonces eso vino con otra cosa. Mi papá se va y entramos en luto. Yo creo que todavía estamos en luto, todavía estamos en luto. La música me ayuda porque reflejo por ahí tal vez algunos, como le dije hace rato, esos desbarajustes que te pueden poner triste y se asume la tristeza, te deprime y se asume la depresión, pero también la alegría de recordar el padre que tuve. O sea, un señor que en un tiempo donde los adultos le decían a los niños, no te dedicas a la música, eso es de borrachines. En esos tiempos mi papá me fue y me inscribió en la escuela de música. Entonces recordar eso de mi papá, pues también me llena de muchísima alegría. Y orgullo, porque además él sabía tu destino, ¿viste? Sí, sí, él lo sabía. Y a veces pues testarudos que somos jóvenes. Sí, sí, bueno, tenía que ser como fue y nada, orgulloso de, digamos, de recortar a mi papá y que la gente lo recuerde porque todos los días alguien, mira, cuéntame, y me preguntan algo de mi papá. Y te acuerdas de esta cosa, y te acuerdas de la otra. Y así empiezan. Bueno, aquí estamos en San Cristóbal. San Cristóbal, de aniversario, está de aniversario. ¿Qué temas recuerdas de todos los que has hecho para San Cristóbal? Que tú digas, mira, a mí me marcó, me gusta este, en este está mi aporte por este. Yo siento que yo soy regionalista, sí, venezolano me gusta decir, soy venezolano, pero me gusta decir, soy soltachirense, san cristobalense. Siento que tenemos una ciudad preciosa en muchos aspectos, pero sobre todo su gente, su gente le da un brillo especial. Esto de lo de la cordialidad, aunque a veces pareciera que se afloja por unos lados, pero al ratito te encuentras con una persona súper cordial. Y eso uno dice, aquí estamos, aquí estamos, me encanta mi acento. O sea, esta manera de nosotros, y así es nuestra música, así es nuestra comida, así somos nosotros. Y desde que descubrí eso, y lo fui asociando con la música, pues sí, él, digamos que ha aportado varias cosas, desde varios frentes, como guitarrista, he hecho algunas adaptaciones. Arreglos. Y arreglos para guitarra de música tachirense. También he compuesto obras originales dedicadas a la ciudad. Por ahí hay un bambuquito que escribí que se llama A San Cristóbal. Lindo. Y así hay otras cosas. También he cantado muchísima música. He arreglado para la orquesta, para la banda. Eso que se hizo aquella vez para Liam Fiss. Lo canté el San Cristóbal de Hugo Mursi. Con la banda, el arreglo también se hizo para la banda. Entonces son como mis aportes. Pero si tengo que destacar uno, destacaría Precioso Lar, que es el último bambuco que compuse para Santa y Gregory en homenaje a la ciudad. Lar es una palabra, lo digo para quienes escuchan esto, porque a veces no se entiende bien. Lar es una palabra un poco en desuso que es sinónimo de lugar. Precioso lugar. Entonces es lo último que hemos estado haciendo. Bueno, vamos a escuchar una tonadita de eso. Ay, un pedacito de Precioso Lar. A ver, este... Un bambuco evocador De una palma tenflor Que cautive mi sentir Como tu amanecer Un bambuco evocador De una palma tenflor De una palma tenflor Que cautive mi sentir Como tu amanecer Que cautive mi sentir Como tu amanecer Por ahí va, por ahí va. Bravo, bravo Bueno, como les dije al inicio Gregory es un ser súper completo Artista Talento tachirense Y bueno, definitivamente orgullo regional Gracias Gregory Gracias a ti Gracias por tu tiempo Gracias a ustedes por acompañarnos En esta nueva edición De Tachira News Gracias a todos